Buenos días gaiteros, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de música Deciros antes de empezar que las manchitas que me veis por aquí es porque me eché un esfoliante en la cara y no me ha sentado muy bien, así que durante unos días, ya llevo unos días con ello, ¿vale? No lo había dicho, pero por si alguno se lo pregunta, pues ya sabe por qué es Deciros que hoy os traigo una canción muy típica, que es muy facilita y es de las primeras también que se suele aprender cuando empezamos con gaita Comenzamos y luego os cuento todo Bueno, pues antes de empezar, deciros, dadme like, suscribiros, comentar, compartir también y pasaros por mi página web y página de Facebook Mi página web, sabéis que sigue en edición La semana, sexta semana complicado No he llegado y lo voy a hacer, ¿vale? No me he olvidado de ello y antes de que termine el año estará y bastante antes tiene que estar Simplemente deciros eso, ¿vale? Entre grabar, editar y hacer lo otro no me ha dado tiempo a hacer pues todo lo que quería Dicho esto, me estoy riendo, ¿vale? Porque me ha pasado ya varias veces que estoy grabando y no le he dado al botón de grabar ¿Vale? Entonces he hablado para mí misma, por eso me estoy riendo yo ahora Deciros que la canción que os traigo hoy, Osonda SEGA Es muy fácil, es de las primeras que se suele aprender cuando uno empieza Yo actualmente no la toco, la he tocado en el pasado Es agradecida la canción y bueno, pues los que estáis empezando con Gaita o no tenéis tanto recorrido, animad a aprenderla Porque es muy facilita y si necesitáis repertorio Es una canción que, bueno, pues es muy socorrida también Vale, es corta, que nos interesa Cuando necesitamos aumentar repertorio Nos interesa que las canciones sean cortas Para que sea más fácil aprenderlas y estén cuanto antes disponibles en la calle Bueno, pues dicho esto, comenzamos con la canción La empiezo tocando y luego la aprendemos La empiezo tocando y luego la aprendemos Antes de empezar a aprenderla Deciros que donde puede tener un poquito de dificultad las canciones es la segunda parte Y luego os digo el porqué Comenzamos ahora con la primera parte Pues la primera parte comienza... Sí, ahora ya está aquí en el móvil Comienza en el Mi Con una escala hasta el La Otra vez Voy a ser muy pesada Vale, pero esta canción va dirigida sobre todo a personas que Estáis empezando, que no tenéis tanto recorrido Repetid las veces que necesitéis antes de continuar con el vídeo Vale, así de claro Y lo repetiré más veces durante la canción Vale, para que os quede claro ¿Qué pasa si avanzamos sin tener bien seguro esto? Pues que cuando queramos volver a esto se nos ha olvidado Vale, cada uno sabe su propio ritmo Y el vídeo lo podéis parar, lo podéis reproducir Podéis hacer lo que queráis con él Que os da tiempo a hacerlo Vale, a repetir las veces que necesitéis Y sobre todo el tiempo Que en un día no os da tiempo a aprender toda No pasa nada Aprendo un trocito Y lo practico Y luego sigo aprendiendo Vale Seguimos Es lo mismo que acabamos de hacer Pero una nota más abajo Ahora que vamos a hacer Unimos estos dos compases Voy un poco más despacio Y ahora Cambio un poquito Vale, vamos al do grave Hemos sacado en el sol Bajamos al do Vale, ya no hacemos ese batimento Que hacía en esa nota Cuando llegaba al punto más alto Ahora bajamos Vale, veis que mi flauta No está sonando bien Eso es porque tiene saliva Como limpio una flauta Sin dejar sordos a mis compañeros Y sin nada Así Es desatascar aquí un poquito Igual que cuando se nos queda Una flema aquí Que tosemos Un poquito así Que raspeamos Y ya está Bueno, pues lo que hago es Tapar el agujero Vale Y soplo De a poder ser No hacia el compañero Vale, porque pueden salir Babas Y ahora Pruebo otra vez Ahora ya cambia el sonido Vale Repetimos este compás Otra vez Y ahora Lo mismo de antes Repetidlo las veces que necesitéis El siguiente compás Es lo mismo Pero una nota más abajo Desde el sí Vale Y acabamos en el no Vale Lo mismo Lo mismo no es Es muy parecido Ahora juntamos estos dos compases Los repetimos Las veces que necesitemos Estos dos compases Y Ahora lo que vamos a hacer Es Ya hemos aprendido La primera parte Repetirla Y practicarla un montón Vale Eso es lo que vamos a hacer Has acabado en el no Vale Lo que iba a hacer Primero os lo explico Vale La primera vez que la tocamos El do Es cortito Porque volvemos Al principio de la canción Vale Y la segunda vez es largo Cojo el final de la primera parte Para hacerlo como primera vez Y lo uno Y luego ya la segunda Vale ¿Cuánto dura ese do de la segunda parte? Pues dura Cuatro tiempos Vale Son dos blancas unidas O sea como una redonda Cuatro tiempos Ahora sí Vamos con la segunda parte Tercera o cuarta vez que lo digo No paséis a la segunda parte Si no tenéis bien aprendida La primera Y Ya os he dicho Que iba a ser muy pesada con eso Porque si no luego Cuesta más Corregirlo Que aprenderlo de nuevo Vale Son años de experiencia En este caso Y por eso insisto tanto Y la experiencia me dice Que no hacéis caso No sé si vosotros justamente Lo que me estáis viendo Pero las personas Con las que yo he estado enseñando A veces no hacen caso A eso Y luego ¿Qué pasa? Pues que más tiempo Lleva a corregir Esas cosas que llevan mal Etcétera Etcétera Vale Me desanimo yo Te desanimas tú Pues por eso Vale Y sobre seguro Comenzamos con la segunda parte Que esta es Fue una dificultad Pero luego la Digo vale Es simplemente Estar un poco atento Y ya está Vale Empezamos Hemos acabado en el do Y empezamos en el re Vale Una cosita Si en la primera parte Hacíamos un dibujo Hacia arriba En esta parte Hacemos un dibujo Hacia abajo Esa es un poquito La diferencia ¿No? Vale Y esto son dos veces Con lo cual Ya tenemos media parte Aprendida Lo repetimos Y ahora seguimos Vale Vamos a repetir Desde Lo que cambia La segunda parte Y ahora os explico Vale Todavía no hemos terminado Esta parte Pero la dificultad Está En que la segunda parte Hemos venido haciendo Un picado Y ahora aquí Y ahora aquí Hace una nota larga Y no lleva picado Vale Deciros también Que es más corta Que la nota anterior Cuando se hace ese picado Pero el riesgo está En picarla también Cuando no lleva ese picado Vale Ese es un poquito El riesgo Tocamos esto Que ya sabemos Y terminamos la parte Vale Hacemos este final Hacemos acabando el re Y ahora que viene Repetir ¿Desde dónde se repite? Pues Desde el Fa Lo hacemos bien La segunda parte Vale Con este Do final Pasa lo mismo Que en la primera parte Pero al revés La primera vez Que hacemos Esta parte El Do ese final Es largo Pero la segunda vez Es cortito Vale Para volver a comenzar En la primera Luego hago La unión Otra vez Con la primera parte Vale Pero antes Lo primero que hemos aprendido En la segunda parte Queda como un enlace Vale Se toca dos veces Y queda como un enlace Entre la primera Y la segunda parte Para que Lo entendamos Vale Por eso no se repite Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tocar Esta segunda parte Entera Vale Igual Ese trocito Que no entra Dentro de la segunda Parte de la repetición Se puede considerar De la primera Yo la he metido En la segunda Si lo queréis Considerar Primera parte Primera parte Y si lo queréis Considerar Como otra parte Independiente También vale Con que nos aclaremos En cual vamos Es suficiente Cojo desde Lo que acabo de decir Y la tocamos Entera La segunda parte Con la repetición Vale Y aprovecho Y enganchamos Con la primera ¿Qué vamos a hacer? vale, esa sería un poquito la unión deciros que es importante hacer esta unión cuando estamos tocando con planta, aunque paréis toquéis 4 o 5 notas y paréis y no la toquéis entera otra vez ¿por qué? porque una de las cosas que más cuesta cuando estamos aprendiendo es volver a repetir recuerdo, vale, todavía me acuerdo de hace 17 años cuando empecé a aprender gaita y me costaba también mucho volver a repetir la tocaba, la canción como lo he hecho ahora, pero cuando había que volver a repetir era como no, no, eso ya se ha tocado ya no se vuelve a tocar, no, en la música tradicional funcionamos distinto entonces, simplemente cuando ensayamos con la flauta, lo que hacemos es terminamos la segunda parte, hemos ensayado primera y segunda, la tocamos entera, paramos y ya cuando esto, la tengamos un poquito más así, hacemos el enganche, vale, para que nos cueste menos con gaita sobre todo al principio, luego ya con el tiempo no cuesta, porque ya lo tenemos automatizado, pero hasta que se automatiza es un poquito lo que nos cuesta, os espero en el vídeo que voy a hacer a continuación con la voz de arriba, no os lo perdáis, vale si estáis empezando os recomiendo hacer esta voz de abajo y si ya lleváis un tiempo, pues elegir la que queráis y por supuesto no olvidéis comentar, compartir darme like, suscribiros y pasaros por mis páginas de facebook y mi página web, nos vemos a continuación